Dr. Rafael Hernández, Presidente de Fe de Arroz, muy buenos días. Muy buenos días, Dr. Hernando. Bueno, Dr. Hernández, muy preocupados porque dice usted tener cuentas y cuentas dramáticas de que una imposición de IVA al arroz, al consumo de arroz en las tiendas y supermercados y en todos los sitios donde el arroz se compra por los colombianos para su dieta diaria traería consigo una disminución que sería dramática en el consumo de arroz de los colombianos. ¿Es eso así? Pues sí, porque el arroz es de los productos, primero sabemos todos que es básico en la canasta de los colombianos y especialmente de los de menores recursos. Siempre que el arroz es muy sensible al precio, cada vez que hay alguna situación de incremento de precio siempre tiende a disminuir el consumo por los colombianos. Es una situación que hemos analizado. Lo que llaman los especialistas económicos la elasticidad precio-demanda, es muy alta en el caso del arroz. Exactamente, exactamente, así es. Entonces, pues un incremento del 18% pues traería como consecuencia un menor consumo porque quien va a la plaza de mercado con 10 mil pesos a comprarlo del almuerzo simplemente ahora iría con 8 mil pesos, un poquito más. Entonces, pues si tiene menos disponibilidad de dinero para hacerlo, pues simplemente va a comprar menos. Doctor Hernández, esto pues es de una gravedad extraordinaria. Y díganos usted, ¿cómo está hoy, en este momento, el equilibrio oferta-demanda en materia de arroz? Y si tenemos arroz suficiente en Colombia, y si este efecto traería un desequilibrio adicional, si es que lo hay. Terminaríamos el año, el retadino de diciembre, con un inventario de un poco más de 600 mil toneladas de arroz en términos de arroz cáscara, arroz padi seco, que es más o menos el consumo de dos meses y medio que terminaríamos el año 2018. Yo considero que es un inventario, inclusive por encima de lo tradicional que siempre ronda las 300, 350 mil toneladas. Es que traemos un inventario alto desde el año pasado, porque ustedes saben que se subió el área hasta 600 mil hectáreas. Y tuvimos una superproducción que generó inclusive unas caídas muy grandes en los precios a los productores. Doctor Hernández, ¿contrabando no hay? Pues en este momento nos ha favorecido la tasa de cambio, y que en Ecuador y Perú sigue el precio por encima del precio colombiano. Pero como este Tratado Libre de Comercio de la CAN da acceso a los arroces de Perú, de Ecuador y de otros países, principalmente de estos dos países, y Colombia no tiene acceso, por ejemplo, para venderle arroz ni a Perú ni a Ecuador. Nosotros estamos pidiendo que se revise ese Tratado de Libre de Comercio de la CAN, entre otras cosas porque muchas de las vigencias que tiene esto actualmente ayudan a que llegue contrabando. Doctor Hernández, explíquenos cómo es ese Tratado de Libre de Comercio donde Perú y Ecuador están libres para vendernos arroz y nosotros tenemos las manos amarradas para venderles arroz a ellos, ¿no entendemos? Pues eso se firmó hace 49 años, por eso nosotros estamos pidiendo que se revise, porque la situación de los países andinos hace 49 años era muy diferente. En esa época le dieron muchas gabelas a países como el Ecuador y como a Perú y menos a Colombia. Entonces, en este momento nosotros estamos pidiendo a través de la Sociedad de Cultura de Colombia, de la SAC y como FEDARROZ, que se revise este Tratado de Libre de Comercio, porque es que no es equilibrado, no es justo. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden crear el arroz que quieran y nosotros no podemos llevarlo? Por eso hemos ido, por haber frenado un poco las importaciones de estos países, hubo una demanda ante el Tribunal Andino de Justicia, que nos condenaron y por eso estaban poniéndole araceles a los productos colombianos a esos países. Eso hay que revisarlo y hay que, que sea más equitativo, que podamos tener nosotros acceso. En este momento usted va a exportar una tonelada de arroz al Ecuador o a Perú y no puede porque no haya accesibilidad a este producto. Eso es increíble. Y es que hace 49 años el Perú era un país empobrecido. La dictadura militar y el intervencionismo habían prácticamente acabado con la producción agrícola. Esa era la situación. Y hoy el Perú es un país para envidiar. El crecimiento del Producto Interno Bruto es el más alto de América en mucho tiempo. El crecimiento de las exportaciones de origen agrícola es inmenso en el Perú. Pues el Perú es el país que tenemos que mirar de cerca para aprender lecciones del Perú. ¿Y cómo es que tenemos la misma norma que hace 49 años, doctor Hernández? Eso es inaudito. Pues por eso estamos pidiendo que se revise esto, doctor Fernando, porque eso es inequitativo para nosotros. Usted tiene toda la zona. El Perú es hoy día, en la parte agrícola, envidiable para cualquier otro país. Ha habido desarrollo, ha habido distritos de riego, ha habido muchos avances en el tema agropecuario, cosa que no hemos tenido nosotros porque no hemos tenido una política clara a través de los años. Y se trata de, en este momento, dicen los industriales que exportan hacia Perú, que la culpa de todos tenemos a los arroceros por ineficientes cuando hemos aumentado la productividad, hemos bajado los costos de producción, pero no podemos competir con un tratado libre de comercio que es inequitativo para nosotros. Pero totalmente inequitativo. Doctor Hernández, volviendo al tema de Colombia. Quiero preguntarle si ustedes en Fe de Arroz tienen algún estudio de mercadeo, de ventas, que nos permita saber cuánto arroz consume la clase media, la clase media baja y los pobres de Colombia. Que me imagino, me imagino, no, estoy seguro de que ahí está el gran volumen de consumo de arroz. ¿Ustedes tienen hecha esa estratificación de su clientela? Claro, el arroz está incluido en la encuesta del DANE de consumo. Y el arroz en Colombia se consume 41.3 kilos per cápita al año. Y la parte del país que más consume son la costa pacífica y la costa atlántica, donde se consumen hasta 60 kilos per cápita. Es que con una libra de arroz comen 5 personas. Entonces, es el producto que más se compra, que más se tranza entre los estratos 1, 2 y 3. Precisamente escuchaba las cifras del censo, en que dice que el 80% de la población de Colombia está en los estratos 1, 2 y 3, y el 20 en 4, 5 y 6. Pues en ese 1, 2 y 3 es que se consume la mayor parte del arroz porque es base de la alimentación. Entonces, digámoslo con claridad. El impuesto del IVA al arroz es un impuesto del IVA a la gente más pobre de Colombia. ¿Para qué hablemos claro, doctor? Así es. A la población que más se perjudica el incremento en el precio, la aplicación del IVA del 18% es a los estratos 1, 2 y 3, indudablemente. Que tiene conexión con lo que usted dice. Si en la costa pacífica se consume mucho arroz, es porque la gente lo consume mucho como el último recurso que tiene de un producto barato que les da unas energías que necesita para sobrevivir. Y lo mismo puede pasar en la costa atlántica, donde hay muchos cinturones de pobreza. De modo que eso está confirmado. Los pobres serían los peores perjudicados por este IVA a la canasta familiar. Así es. Yo considero que es un error ir a poner este IVA a los alimentos, porque, como usted mismo lo ha dicho, los mayores consumidores de productos como el arroz, como la misma papa y otros productos, son precisamente los de trato más bajo. Doctor Hernández, si llamemos las cosas por su nombre, esa disminución en el consumo, que vendría aparejada a un impuesto a las ventas, eso en la terminología descarnada y clara de quien hace rato le tiene mucho temor a los términos puramente técnicos de los tecnócratas, eso significa hambre, hambre. Una persona que deja de consumir arroz es porque tiene hambre en su familia. Eso no puede ser, doctor Hernández. Una equivocación de esas no se puede cometer. Y yo me pregunto, ¿cómo es que ante un proyecto de esto no consultaron primero con las personas que están en el mercado, que lo conocen, que saben qué impacto puede producir una medida tributaria sobre la población y sobre su bienestar? Esto es increíble, porque no hay por descontado que usted no fue consultado. No, señor, no fui consultado. Ni usted, ni nadie que pueda estar cercano a la producción y a la venta de arroz. Y en la SAC siempre se ha manifestado la inconveniencia de que se graben los productos de la canasta familiar. Creo que a cualquier persona del común le queda claro lo que esto significa para él. No solamente para la clase, para los menos favorecidos, sino inclusive para la clase media que también se vería afectada. Doctor Rafael Hernández, no sabe cuánto agradecemos estas luces que usted nos da sobre un problema que no se puede hablar simplemente en términos de cifras. Es que tanto porcentaje y es que aumenta, disminuye. No, esto es en términos sociales, en la realidad social. El arroz es gran alimento de los colombianos más pobres y son los colombianos más pobres los que tendrían que pagar un impuesto del 18% para la comida, doctor Hernández. No, no hay derecho, no hay derecho. Si es que si usted analiza, doctor Fernando, el plato preferido de los colombianos y más equilibrado y más balanceado se llama el arroz con huevo. Si el huevo se va a agravar de la misma manera, se encarece el plato especial de cualquiera que quiera comer proteína y quiera comer carbohidratos, es un arroz con huevo. Se encarecería y eso sería muy grave para todo Colombia. Pero también el arroz con pollito, doctor Hernández, el arroz con pollo, ¿o no? Bueno, no, me refiero, me refiero, estoy dando al plato más barato y más equilibrado. Claro que el arroz, indudablemente, ¿no? Sin arroz con pollo sería muy difícil la vida. Doctor Rafael Hernández, presidente de Fede Arroz, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Buen día.